Pero qué patada tan fuerte. La tiene Bernardo Silva, Silva con la pelota a la mitad de la cancha, Silva para Carvalho, Carvalho se va parando. Carvalho juega por la derecha, la tocaba de primera Fernández. Va rebotando la pelota, la recupera por la derecha Pepe. La tiene el capitán jugando para Diogo. Ahí va Diogo Dalot con la pelota jugando para Pepe. Se hace la ola en el estadio, 75.000 espectadores. La fiesta por ahora está en las tribunas, falta fútbol en la cancha. La pelota la tiene Joe Feli, la va llevando el número 11. Va Feli por el costado izquierdo, se recuesta atrás en Carvalho. Bajó y se metió entre los centrales el volante. Va jugando por la derecha, ataca Portugal, se va cruzando para sacar en el fondo a Rodríguez. La pelota se levanta en el cielo de Qatar. La viene buscando Joe Feli, la paró. Va jugando por la izquierda, ataca Portugal. La van tirando para el medio. Atención, se viene Bernardo Silva, tocó la pelota para adentro. Van sacando justo en el fondo. Qué bien que le hacía Silva por la izquierda. Sacó Portugal la pelota en el fondo. Ahí lateral por la izquierda, qué tiene que hacer. El equipo portugués la está pidiendo a Octavio por la izquierda. 16 minutos y medio. Apura ahora Rafael Guerreiro. Guerreiro para Joe Feli. Engancha para el medio. Va para Ramos. Va a tirar. Tiró. Tirol. Gol. 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 De Portugal. Golazo. Golazo de Ramos. Golazo de Ramos. Y allá van los portugueses. Un racimo humano. En el rincón de la América contra la Colombia. Tomando como referencia el centenario. Ahí atrás del arco. Donde entró la pelota en el ángulo. Están los hinchas de Portugal. Explotó buena parte del estadio en Lusail. La hicieron por la izquierda. Ramos. Que entró de titular por Cristiano Ronaldo. La paró de espalda hacia el arco. Giró en la izquierda. Sacó un zapatazo. Tremendo. Sobarbio remate. Impresionante disparo. La pelota con una violencia inlucitada. Apuntó y tiró la bala blanca al ángulo superior derecho. Pasa a ganar el equipo portugués. Apenas, Omar. Si pudo levantar las manos. La pelota lo venció para meterse en el fondo de las pionas. Portugal le gana a Suiza por 1 a 0. Golazo de Gonzalo Ramos. Cuando Portugal salía de la sorpresa por lo que proponía Suiza en estos primeros minutos. La primera llegada a fondo por parte de Bernardo Silva. Y Ramos que ingresó en lugar de Cristiano Ronaldo. Una de fútbol sala. Control con la derecha sin mirar el arco de espaldas. Media vuelta y un remate fortísimo. Nada que hacer para el arquero. Entre el palo y el travesario se pone en ventaja Portugal. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. En la radio. En la radio del Mundial. Corner que va a ser Portugal. Qué libre que lo veo a Carvalho. Qué libre que lo veo a Pepe merodeando el punto penal. Entre Carvalho, Pepe y el número cuatro días puede estar el segundo en el juego aéreo. Atención que va a levantar desde la Olímpica contra la Colombe. Gana Portugal por 1 a 0. Viene el centro arriba. Pepe. Gol. 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 De Portugal, Pepe. Pepe el zaguero. Fue a buscar por arriba. Ganó en el área el rival. Se lo veía muy libre. Muy descuidado el número tres. Tenía tres torres en el área. Además de Ramos. Fue a buscar la pelota Díaz. Además de Ramos. Estaba pidiendo en el área el volante Carvalho. Y lo dejaron libre de marcas. Descuidado el número tres al capitán Pepe. Vino el centro desde la derecha. Se le va quedó como colgado en el cielo del Usaíl. Le dio con el parietal izquierdo. Venció con una violencia tremenda el impacto de cabeza del arquero. Se pone dos goles arriba a Portugal. A falta de 12 minutos. Borrados en directo desde Catar. Portugal le está ganando a Suiza 2 a 0. Y se está metiendo entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. Tiene el fato de Renator para identificar los movimientos de Pepe. Por parte de Bruno Piñero. Que terminó saltando muy solo. Era Dimilson Fernández quien tenía que marcarlo. Con un movimiento muy tranquilo. Se lo sacó de arriba. Y cabeceó con mucha potencia en el área chica. Se durmió también el arquero Sommer. Nada que hacer luego para el arquero. Cuando impactó de cabeza. Ahora gana Portugal a un fondo de Suiza. Que da muchas ventajas. Gana bien el seleccionado portugués 2 a 0. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La serie de Sonia está en la radio. En la radio del Mundial. Totalmente. La sorpresa del Mundial ya está. Acá la pelota la va sacando Suiza. Van devolviendo con golpes de cabeza. La tiene por la derecha Diogo. Va por el tercero a ver. Diogo quiere escapar. Escapó. Metió centro por abajo. Está el otro. Gol. Gol. Ramos. De Portugal. Ramos. Apareció de vuelta. Para anticipar al defensor. La pelota por la derecha. Lo desbordó. El lateral derecho Diogo. Por el costado a Rodríguez. Se le fue por afuera. Le apagó una vez. Y después se escapó hasta el final de la cancha. Metió el centro rastrero. Por abajo. La fue a buscar en el área menor. El número 26. Llegó primero que el zaguero. No llegó a cerrar a Canchi. No pudo cerrar Comer. Y punteó la pelota al fondo del arco. Con el puntín. La colocó entre las piernas del arquero. Parmetarra contra el par izquierdo. Pero Portugal. Lleva los cuartos de final de la Copa del Mundo. Le gana Suiza por 3 a 0. Portugal tiene laterales determinantes. Titulares o en el banco. Hoy fue el turno de Diogo Dalot. Jugó el mano a mano por la derecha. Desbordó centro por bajo el primer palo. Y un gran movimiento del número 9 de Gonzalo Ramos. Desde el centro del área. Un pique corto rápido hacia el primer palo. Para anticipar manual del centro delantero. Con su pierna izquierda. Le da tres dedos. La pelota hacia el arco. Entre las piernas de Sommer. Gana Portugal. Ya es goleada. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La sedes de Sonia está en la radio. En la radio del mundo. En la radio del Mundial. Gana. Y se viene Portugal por el cuarto. Atención. La pelota abierta. Le da más para Rafael Batira. Tiró. Gol. 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 De Portugal. Con toda la franquicia. Guerreiro. Aplauden los suplentes. Festejan los portugueses en la tribuna. La pelota la llevó Portugal. Había un campo de distancia para meterse. Por razón izquierda del ataque. Había un campo de distancia para meterse. Por el sector derecho defensivo de Suiza. Lo vio cuando trasladó la pelota. El jugador portugués. No fue egoísta cuando se la llevó. Lo vio meterse. A Rafael Guerreiro por requierda. La acomodó de surda en la zona caliente. Tiene donde hierve la cocoa. Apuntó y tiró la bala blanca. Arriba para vencer. Otra vez al arquero Sommer. Portugal golea. Portugal gana. Portugal está entre los ocho mejores. Le gana el equipo de Suiza 4-0. Bueno, a ver, me quedo con el taco de Otavio. En el inicio de la jugada. Que da comienzo a lo que termina siendo una contra letal. Muchos espacios. El fondo de Suiza da muchísimas franquicias. Portugal llega a cuatro goles. Puede seguir de largo. Gana bien el equipo portugués, por supuesto. 4-0. Y ya la verdad hace rato que no es partido. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Acá va a venir el córner. Y en el córner, Rapeño de un zaguero. Tiene el descuento. Gol. Gol de Suiza. Gol de Suiza. Rapeño creo que fue Pepe. En el primer palo. Y por el segundo caño, si no me equivoco. Entró Edi Milson Fernández. A tocar la pelota al fondo del arco. Puedo equivocarme. Pero me parece que fue el número dos. El que la terminó empujando. O el cinco. El cinco. El cinco. Acange. Manuel Acange. Manuel Acange descuenta para Suiza. En doce minutos por la doce. En el segundo tiempo por Oriental. Con Oriental en Qatar por la Copa del Mundo. Descuenta Suiza. Portugal gana. Pero ahora cuatro a uno. Cuando no se veía por ningún lado. Por supuesto este gol de Suiza. Que no había llegado en el complemento. Portugal se floreaba. Aprovechaba todos los espacios que dejaba la defensa. Del equipo suizo. Llega este gol a través de un defensa. Y cuando las cosas no salen. Una pelota quieta puede ser la salvación. Corner. Apareció a Canji por el segundo palo. El hombre del Manchester City. Portería vacía. La mandó al fondo de la red. Un gol que decora el resultado. Sigue estando muy lejos en el trámite. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Acá se viene Portugal por el otro. Pelota a la derecha. Ataque. Ahí está el quinto. Va para Ramos. Está. Está. Gol. 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 Gol de Portugal. Ramos. Ramos. Apareció por la derecha. Hacktrick para el número 26. Qué momento en el partido y en la Copa del Mundo. Para elegidos. Hacer tres goles en un partido. Tres de Ramos para una victoria tremenda de Portugal. Para una paliza futbolística frente a Suiza. La pelota vino hacia la derecha para Gonzalo Ramos. Entró a Buccarra. Pelota por el costado del área mayor. La pinchó cuando le salió el arquero Zomar. Apenas se la tocó por arriba. Gana Portugal 5-1 sobre Suiza. Apareció otra vez Gonzalo Ramos. Otra asistencia de Joe Félix. Una jugada que la inicia. El arquero desde el arco. Estamos hablando de Diego Costa. Un remate largo que va a buscar Bruno Fernández. Le queda el esférico a Bernardo Silva. Para Joe Félix. Y termina culminando Gonzalo Ramos. La gente grita por Cristiano Ronaldo. Pero eso alimenta el fútbol de este jugador. El hombre del Benfica. Mano a mano con el arquero. Se la picó. Además frialdad enorme. Mucha jerarquía. Gana Portugal. Sigue estirando diferencias en el partido. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Acaba sacando la pelota Portugal. Por primera vez. En todos los partidos naturalmente. Si estoy diciendo por primera vez. En este estadio que tiene cuatro pantallas. Una en cada rincón. También no pone la FIFA la cantidad de personas que están en el estadio. Se viene Portugal. Ataca Leao. Engancha en el área. Tiro colocado. Gol. Gol. Gol de Portugal. Qué golazo. Qué golazo de Leao. El moreno apareció por regiarla. Se amacó en el vértice derecho del área mayor. Enganchó para adentro. Apuntó y tiró la bala blanca. Donde entró. Le pegó ahí. A donde entró la pelota. La tiró a colocar. La metió en el ángulo superior izquierdo. Impresionante. Tremenda goleada portuguesa. Apareció Leao. Rafael Leao que entró en el segundo tiempo. Portugal le gana a Suiza. Más que le gana. Portugal le da una paliza a Suiza. Portugal 6-Suiza 1. No llegó el gol de Cristiano. Pero apareció el mejor gol de la jornada. El de Rafael Leao. A mí me sorprende cómo este jugador no es titular. No ahora, sino a lo largo de la Copa del Mundo. El atacante que tiene la liga italiana. Que es velozísimo. Y que además técnicamente es un jugador dotado. Una carrera magistral. Un enganche tremendo. Con su pierna izquierda. A través de sus propias piernas. Y después al palo más lejano del arquero. Un verdadero golazo de Rafael Leao. Que pone el 6-1 en el partido. Habitat. Hacemos la vida más fácil. La celeste son y están. En la radio. En la radio del mundial.